Bueno chicos, queríais salseo, queríais salseito porque el atributo más votado en la anterior Encuesta que hicimos por Instagram fue el atributo Power, en mi opinión uno de los atributos más rotos actualmente En Blaze Brazos, con un mayor repertorio de personajes chat, personajes petados Y aquí en esta ocasión os comparto los más rotos del atributo Power desde mi entrevista Pero antes quiero deciros dos cosas muy rápidas, Fast and Furious chicos La primera es disculparme porque no he oído este videito antes, porque es que se me explotó la webcam Como visteis en el vídeo anterior, no se me veía, de modo que he estado arreglándolo Ya tenemos la webcam de nuevo operativa y ya os he grabado también la tire de atributo Mine De modo que cuando llegue este vídeo a 200 likes, os subo la siguiente tire de atributo Naranjito De personajes de atributo Mine más rotos del atributo de vista, que es la última de atributos que nos queda Dicho esto, es decir que esta es mi opinión personal, cada uno tiene la suya De modo que estaré encantado de leer en los comentarios los personajes de atributo Power más rotos desde vuestro punto de vista Yo os dejo mi opinión, pero yo no tengo la razón absoluta, de modo que me encantaría leer en los comentarios Si coincidís conmigo o no, o si subís un personaje, vagaréis a otro Y tal, como si me estáis leyendo vuestras opiniones chicos Y dicho esto, let's go, vamos al vídeo Y para empezar tenemos a los personajes, coye, pues ya esto es un poco Jurassic Bleach, ¿no? Personajes de carencias, el primer Ichigo Bizer, madre mía que tiene más años que nosotros Por aquí el, ¿cómo se llamaba? El abuelo de Byakuya Eh, joder, ya se me ha olvidado hasta el nombre, tío Debería sacarle un reward porque de pronto sacaron al pibe este, no acuerdo cómo se llama El abuelo de Guchiki Byakuya, tiene bastante tiempo ya, el primer Barragán Que fue de los primeros personajes rotos del juego, creo que el primero en traer Wicked, si no estoy mal Y Chigo de la cuarta película, chicos Este chico se merece un reward, creo, el Ichigo al infierno Luego por aquí Rangwa, personajes más usables El segundo Hikone que vino La Riruka de farmeo de Potis, de Machine Society El Yuki Oeste Makoto Eh, Kanabe Tosen La Nemu que pudo tener buena Resurrection Pero Keilab le dijo que no, no vas a tener buena Resurrection Y finalmente pues un poco Me la Resurrection, esta preciosa Nemu Krochushi de verano Y ya en el rango S, chicos Tenemos cosas aquí, ya en el rango S Mirad, 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 mirad Mirad el Toshiro Hitsugaya Bankai adulto El Hitsugaya adulto Del segundo aniversario que es Y le suda la verga Mírale aquí en la taller S En el rango S, en la taller RIS Después de 4.000 años Sigue estando alto Porque la Resurrection de este Hitsugaya Es bastante buena, chicos Fuera coñas No es meme, es un personaje que Envejeció muy bien Y que su Resurrection fue buena Y que oye, pues se mantiene ahí En un rango alto Después de 900 años, chicos El Hitsugaya del segundo aniversario De la segunda ronda Eh, Rukiya Kuchiki Desperisa 7 Tiene una Resurrection Ryuken Esperemos su Resurrection El Yugran Mejoró de cara a la Brave Battle El Ichigo Este tag team Bueno, tag team Es Ichigo El Ichigo en doble kill El Ichigo dual Bueno, dual no es dual Es por el tag team Se podría decir, ¿no? El Ichigo combinado con White Ichigo Que tiene una Resu Y por aquí en doble S Ya tenemos cosas, chicos Fijaros el Princeso Yumichika De la mansión Que te farmea Como una bestia Super Potis Potis Muy buen personaje Eh, Sukuro Tsukishima Buen Nath Puede aplicar Dream con todo De ufa con el segundo strong Pero es Amele Y a mí que sea Amele Me la baja un poco Honestamente Me la baja un poco Es que es Amele Gente Es que no Te expones mucho Al pegar con él Eh, es un poco más incómodo De jugar Desde mi punto de vista Creo que El hecho de que te pueden Estar dando golpes Hace que no puedas pegar Con tanta libertad Como hacer Rangue Quizás Bueno Son paranoias mías Chicos Pero Si hubiese Los rangers Lo habría puesto En 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 Tire En Tire God Pero Al ser Mele Chicos Me molesta un poco Eso Ichigo 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 Baisar Es buen personaje Aunque creo que la comunidad Se esperaba un mejor Reward Del Ichigo Baisar Creo que es un personaje Que ha dejado el pecho frío A más de uno Porque bueno Llevamos mucho tiempo Esperando el reward Del Ichigo Baisar Y finalmente Cuando llegó Pues no No estuvo Tan tan roto Como se esperaba Desde mi punto de vista Veremos Si Keylab Termina sacando La versión De Ichigo Baisar Con la máscara Detrás La batalla Contra El Kiorra Que le cambia Haciendo que En vez de esta parte Con el decorado Rojo Aparecen solamente Unas franjas Rojas Que atraviesan La máscara De punta a punta Por el centro De los ojos De Ichigo Esa máscara De Ichigo Todavía no la tenemos Ni en el juego Veremos si Keylab Saca esa segunda Versión De la Jolificación Bueno De la forma Baisar De Ichigo Es buen personaje La Soifon El Asguero De farmeo El Ichigo Del quinto aniversario Ojo chicos El Ichigo Del quinto Que veremos Termina sacando Resurrection Y saca una buena Resurrection Y es un personaje Este Ichigo Que está bastante Trabajado Está bien De hecho Tiene un doble Killer Con Marauder Wigan con todo Entonces podría Incluso Llegar al rango God Si es que tiene Buena Resurrection De momento Lo dejamos por aquí Rango God Tenemos la Anneliel Premium Que salió de Farmeo De Suer Potis Que tiene inmunidad A todo Tiene Marauder Tiene Frenzy Mar 2 Puede meter Wigan Con todo Es un personaje Que es bastante Bastante completo Muy divertida La Anneliel Esta chicos Sobre todo Que es bastante útil Porque es de Farmeo De Suer Potis En concreto Además tiene inmunidad A todo Tiene Frenzy Mar 2 Tiene cosas interesantes El Mayuri Este Tiene un kit Muy completo Desde mi punto de vista La trampa Buena ultimate Buena daño a SP Aplica mucho Estado alterado Es un personaje Que creo que rinde Bastante bien El Mayuri Billion Bankai De la novela El Kenpachi El Kenpachi El Kenpachi El Kenpachi El Kenpachi De SP El que trajo La skill De Más strong attack damage A full stamina Y tal Que también tiene Frenzy Mar 2 Marauder Puede meter Puyen con todo Es un Kenpachi Que pega bastante duro Chicos Aunque tenga un tiempito Ya sigue siendo Un personaje muy roto Ulquiorra El Ulquiorra Es en segunda etapa Muy bueno también Tiene el tema Del debufo En el segundo strong Pega Muy rápidos Ranged O sea Es un naz Que pega bastante bien Ranged Tal Con debufo Con todo Creo que es muy completo Y un personaje Que cuando salió No llamó mucho la atención Creo Pero honestamente Ha envejecido bien Creo Y bueno Lo mismo Es un personaje Que os avisé Que iba a ser muy bueno Y de hecho Todavía se mantiene Siendo un personaje Que rinde bastante bien Desde mi punto de vista Chicos De modo que Rango God Para este Ulquiorra Porque lo veo Honestamente Muy interesante Puede haber gente Que le guste más El Tsukishima Porque quizás para Por gustos Es que Ulquiorra Es Ranged Gente A mi me gusta más Que sean Ranged Los personajes naz Como por ejemplo La dicen admin Que Ranged Se aprovecha mucho mejor Me imagino La dicen admin Que en vez de ser Ranged Fuera melee Como que Perdería un poquito Pues esa es mi opinión Con respecto a los personajes De strong attack De normal attack damage Que diga que creo que Creo que Ranged Rinden mejor Hichuaya Toshiro 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 de la batalla Contra Batsby En la cual hace duo Con Matsumoto Rangiku Lo tenemos por aquí también Buen personaje De ataque también Divertido de jugar No lo tengo No lo he podido utilizar Pero lo he visto en vídeos Y honestamente Rinde bastante Bastante bien Así que creo que Rango God No creo que sea un rango Doble S Bruno Backknife En mi opinión Se mantiene bien Doble Killer Bombardement Sharp Shooter Wigan con todo Buen daño Hasta un gata Con que ya Se queda un poco atrás En ese aspecto Pero bueno Creo que lo puede Lo puede ayudar Y sacar a flote El hecho de Que lo complementa Con un doble Killer Con un Bombardement Con el Sharp Shooter Creo que tiene Un combo de skill Que todavía le dejan En rango God Y luego Barragán Está un poco Al borde Del bien y del mal Pero gente Fijaos que es un personaje Que puede aplicar Los dos estados Alterados En mi opinión Más rotos del juego Que son Wicken y Dream Con todo Salvo con el segundo Strong En el cual mete de bufo Tiene buenos Strong Es un gameplay Es bastante fluido Entonces es un personaje Creo que Se mantiene en rango God Este Barragán Es muy 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 bueno En mi opinión Gente Lo único que sí que es cierto Que es que el daño Base de los Strong No es tan alto Pero bueno Se soportea mucho Su daño Con el tema del Wicken Y el Dream Que puede meter con todo Y tal Entonces yo creo que Por ahí sí que Todavía sigue siendo Un personaje bastante útil Con un repertorio De De recursos ofensivos Que no está mal Y luego la más hero Esta que es Pues tema de farmeo No tiene mal daño Porque es un personaje reciente Pero es más Personaje enfocado a farmeo Es Link de su herpotis Por ejemplo O sea Un personaje interesante De cara a hacer Build de farmeo Para eventos Y cositas de estas Para Epic Raid O sea Si para Epic Raid Y cosas altas Pues puede ser interesante Para Para build A nuestros personajes Y sacar una super potis Extras por el tema Del show trade Que tiene Y luego Urahara Kizuke Que sí es cierto Que se queda Urahara Billion Bankai Y el Urahara de Sabui Es cierto Que se queda un poco Atrás en tema Daño de los Strongs Pero bueno Tiene el Laser Aid Que le permite Tener un daño extra Del daño propio Del Laser Aid Cuando lo aplicas Y aparte Tiene un repertorio Bastante completo De skills Como inmunidad A todo Tiene un Vortex Que persigue Que está bastante guapo En mi opinión El primer Strong Es bastante bueno Llega bastante lejos Entonces creo que El kit de Strong Attack Que tiene es bastante bueno Tiene inmunidad A todo Tiene doble estado Alteado con Laser Aid Y Parálisis Entonces en mi opinión Sigue estando Rango Gozer Urahara Creo que Sigue siendo el personaje Que trae cositas interesantes Y por último En rango Admin Pongo A Masaki Que me parece Descomunal Masakinator Es una puta locura Gente Es buenísima SP por 80% Frenzy Mar 2 Más daño del 40% De amigos paralizados Es un personaje Que rinde muy bien La Masaki Tiene mucho 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 daño base Luego Rukia Para Sol Que si es cierto Que tiene el combo De Yachiru Del primer Gotay 13 Y de Kill Geopi Pero es Y también De Lee Shin En cuestión Lee Shin también Tiene Rampage Lee Shin que salió Con Masaki Pero bueno Tiene el combo De Yachiru Para que nos entendamos La Yachiru Del primer Gotay Y la Yachiru Speed De esta Señora Blood War Pero Es un poco Engañoso El combo De esta Kuchiki Rukia Porque se le estropea Un poco Con el tema De los Estados alterados Que puede aplicar Porque solo puede Aplicar congelación Y solo puede Aplicar congelación Con todos Los Strongs Menos con el segundo Osea Con el segundo No aplica congelación Y aparte Con el segundo Tampoco tiene El Sharp Shooter De modo que Pierdes bastante Con el segundo Strong de esta Rukia Que mete curación Si pero la curación No le importa a nadie Honestamente Chicos Entonces Para mi Es un personaje Que está muy roto Pero no tiene El nivel Que tiene Yachiru O el nivel Que tiene Kill Geopi Por ejemplo Vale Kill Geopi Tiene Drain Con todo Que es mejor Que congelación No pierde Con su segundo Strong Yachiru Tiene Wicken Que es mejor Que congelación Y no pierde Con su segundo Strong Rukia Tiene congelación Que es un poco Mez Si es cierto Que tiene un poquito De daño extra En los congelados Pero en mi opinión No es suficiente Y el segundo Strong La estropea bastante A esta Rukia Para Sol Desde mi punto de vista Mira que yo quiero Mucha Rukia Que soy ultra fan De Rukia Que si fuese Por mis gustos De personajes Y eso Y la skin Que lleva Que es preciosa Y tal La pondría Arriba En el rango Potencial De guerra Pero siendo Coherente Creo que la tengo Que dejar por aquí Chicos Es un personajazo Pero aunque tenga El combo Que nos trae Yachiru Del primer gotei O Kill Geopi Para mi gusto No está Al mismo nivel Es Tirkiorra El siguiente personaje Es Tirkiorra De Fitor Society Es buenísimo Es una puta locura Es muy buen personaje De lo mejor De la tributo power Que tenemos en el juego Y Chigo Trusikai También del segundo aniversario Me parece una locura Frenzy más 3 Con weekend y drain Con todo Inmunidad compartida Doble killer Súper completo Y Yamagi Creo que lo seguimos Dejando por aquí ¿No? Yamagi A ver Con el capitán comandante Del gotei 13 Quiero que no me Que no me Que no me consuma El corazón Porque yo le pondría En rango potencial De guerra Siempre a Yamagi Porque tengo mucho cariño Por el manga Y por el anime Y no creo que ese cariño Se traslada A Blitz Brace Souls Y al hype Que tuve Cuando apareció Este personaje Lo publicaron En el séptimo aniversario La rondador Para mi fue Una locura Me hypeé muchísimo Por el Yamagi Más que por el Aizen Incluso Y por el Itwatch Entonces No quiero que El hype Me deje llevar Así que creo que Seguiría estando En admin Pero puedo entender Que haya gente Que a lo mejor Diga Es God Y por qué Lo puedo entender Porque actualmente El daño De los Strong Attack Ha cogido más peso Que antes Entonces Es cierto Que este Yamagi Strong Attack No tiene un daño Tan 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 alto Porque solamente SP Boost Más 80% Con skills de daño Y no es Frenzy Más 2 Con SP Boost Más 80% Como están saliendo Los personajes Actualmente Pero bueno Este Yamamoto Recordemos que Tiene doble killer Recordemos que Tiene bombardment Recordemos que Tiene vortex Que persigue Inmunidad compartida Wiggen con todo Quemadura con todo Puede aplicar Esos dos Estados al teor De Wiggen y quemadura Que están bastante rotos Y aparte Trae pues la inmunidad A todo Compartida El vortex Que persigue Entonces Doble killer Entonces yo creo que Si que reúne Varias cosas Que le hacen Un personaje Que sigue siendo Muy completo Aunque no tenga Tanto daño A Strong Attack Entonces yo lo dejaría En Rango Admin Porque Te trae un kit Que honestamente Tiene muchas cosas Así que Rango Admin Para Yamagi Pero puedo entender Que la gente Que a lo mejor Se está guiando Actualmente Solamente por el daño A Strong Attack Quizás lo baje A Rango God Aún así Creo que con el Wiggen Y la quemadura Que puede meter Su daño A Strong No es para nada malo Y por último Rango potencial De guerra Chicos Por aquí Tenemos a Mubetsu Y tenemos a Soifon Que para mí Actualmente Son los personajes Más rotos Del atributo Power Si bien es cierto Que Soifon Quizás A daño promedio Juntando Todos los Boosteos Que tiene Puede Quizás Superar A Mubetsu Juntando las 60 kills Y con el boost Del segundo Strong Y Lo rápido Que spamea Los Strong Attack Soifon Por esa agilidad Tan vasta Que tiene El Strong Attack Richard Time La Soifon 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 Mugetsu es un personaje Que es todo desde ya Todo desde ya Y muy cómodo de jugar Porque tiene inmunidad Todo Tiene marauder Entonces creo que Mugetsu es un personaje Que quizás Es más fácil De jugar Para la gente Y quizás Un poco más completo Que la Soifon En el sentido De que no depende De nada Soifon Depende un poco De boostearse Con el segundo Strong Depende un poco De hacer las kills Para coger los boosts De las kills Entonces Quizás desde ahí Soifon Está Se va como Encendiendo De poco a poco Soifon Se va como Encendiendo De poco a poco Y Mugetsu Es todo Aquí estoy Todo el personaje De golpe Con daño Abismal Desde el principio Y voy reventando Todo Además Mugetsu Tiene marauder Y tiene inmunidad A todo De modo que Es más versátil Y más todoterreno Que Soifon Desde mi punto De vista Entonces Le pongo Un poquito Por encima Por esto Pero en tema Daño Con las kills Con los boosts Y con eso Soifon Es más fuerte Eso sí que Hay que Hay que Hay que decirlo No todo se ha dicho No chicos Lo único que quizás Creo que Depende un poco De tu estilo de juego Si te puede gustar Más Oifon A lo mejor Si eres un jugador Más manual Más tal Pero quizás Mugetsu es un personaje Que a lo mejor Para mucha gente Puede ser más fácil De jugar Por el hecho Del marauder Y por el hecho De que tiene inmunidad A todo Y porque Te trae todo el kit De daño Desde minuto uno Sin depender De nada Ni de busteos Ni de kills Ni de nada Entonces quizás Mugetsu es muy Por así decirlo Personaje A la antigua Usanza De fuerza bruta De golpe Y za Ahora muchos personajes Depende de kill De busteos Entonces quizás Mugetsu es muy cómodo De jugar Y lo veo superior A Masaki En todo Porque Tiene Wicked Masaki parálisis Tiene ese 100% Masaki tiene 80% Entonces Es como Una versión Mejorada de Masaki Con Wicked En el Mugetsu Desde mi punto de vista Entonces Un poco arriba De Masaki Si que lo pongo Y Soifon Lo pongo Un poco arriba De Masaki Porque También puede Hacer más daño Porque tiene el combo De Masaki De Frenzy Y Mardos Y ese pegó 80% Pero aparte Tiene busteo Y también puede Paralizar Y tiene los bonos De las kills Y tiene la ex Y tiene pues Una serie de cosas Que Masaki No lleva Para mi gusto Soifon Es un poco mejor Que Masaki Un poco mejor Que Rukia Menos completa Que Ichigo Y que Yamagi Y bueno Menos completa Realmente quizás Que los personajes De abajo Pero a nivel De daño De Strong Attack Que es un poco El meta Que estamos teniendo Actualmente Creo que Soifon Si que Si que ahí Tiene una carta De presentación Más potente Si que tiene Un mayor daño Y mayores recursos Ofensivos A Strong Attack Y busteos Y cosas De esta Entonces Para mi Está un poquito Por encima La pondría En potencial De guerra Con Mugetsu Pero muy peleado Con el escalón De abajo Sobre todo Hasta Yamamoto El rango No está ordenado De más a menos Porque honestamente El rango God Están bastante Nivelados Y bueno Está mi opinión Dejadme en los comentarios Que opináis Con respecto a los personajes Power Desde vuestro punto de vista Con el sombrero más fuerte Como estáis leyendo Y reponiendo Vuestros suculentos Comentarios Coincidid conmigo No dejadme ahí Que opinéis De los mejores personajes Power De los juegos Y se cree que es uno De los atributos Más rotos Actualmente Dicho esto Me despido Se pueden ver Por el video Twitter Instagram Discord Y el YouTube Bueno Hacemos los suculentos Directos Nos vemos En el próximo capítulo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!